El sábado pasado, el sábado pasado, Cabito Gautró Piñero escribió un artículo en el periódico Hoy titulado Es a todos. Donde él narraba que fue donde de Andino Peña decirle tú vas a caer preso porque tú estás haciendo tal y tal y tal cosa y que de Andino se agachó hacia un ladito y bajó un poco la cabeza y disminuyendo la voz le dijo y cómo le digo que no al presidente dice Cabito Gautró y tú sabes cómo termina el artículo de Cabito Gautró haciendo la referencia de que unos delincuentes se metieron a un monasterio y que dijeron que iban a violar a todas las monjas y que uno de los delincuentes o una de las monjitas dijo ay no a la madre superiora no y ella dijo que no que y le dijeron que es a todas y es a todas entonces esta sociedad que es una especie de mesalina a veces puede admitir que está cansada pero nunca satisfecha ya tienen presos ahí no es eso que quería un grupo de gente que hubiera gente